Para el próximo viernes primero de mayo se llevará a cabo la tradicional carrera de triciclos de carga que ya completa 22 años. Las inscripciones continúan abiertas hasta el próximo 30 de abril. Ya tenemos todo listo, los permisos, ya estamos haciendo las gestiones con la policía para el cierre de vías, los participantes del municipio de Cerrito y Huacarí ya confirmaron su asistencia, de modo que ya todo está casi que listo para arrancar. El recorrido sale del Parque Santa Bárbara, carrera novena, va hasta la calle 11, por la calle 11 baja, a coger la 12 en la esquina de Megafruber, ahí gira a la derecha hasta la calle 14, por la calle 14 nuevamente sube, coge la novena, Parque Santa Bárbara. Son cuatro circuitos que se van a hacer con el mismo recorrido. En el momento tenemos 10 de Cerrito, 10 de Huacarí y 15 por Buga, total 35 participantes de los tres municipios. Bueno, simplemente el requisito es inscribirse, no más porque no hay que pagar nada, la inscripción es gratuita y tenemos plazo hasta el jueves, porque para Buga tenemos una premiación, es decir, se le va a dar 20 mil pesos a cada participante, por el solo hecho de participar, así se llegue de último, va a tener 20 mil pesos.